Eres un detective privado. Después de recibir una carta de tu padre en la que te pedía que vinieras con urgencia, fuiste a un pueblo cercano. ¿Qué pudo haberle pasado? Resultó que el camino a la ciudad estaba bloqueado por una barrera de control de tráfico. La barrera de control de tráfico está debajo. ¿Cómo? No me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, este será el tutorial, básicamente. Voy a poner esto porque estoy gritando mucho, creo. Haz clic en la ventana con el botón izquierdo del ratón. A ver, un segundo. Vale. Clic. Parece que no hay nadie allí. Necesito entrar de alguna manera. Arrastre el cursor a la izquierda o a la derecha con el botón izquierdo del ratón pulsado. Ok, así nos movemos. Haz clic en la puerta con el botón izquierdo del ratón. Muy bien. La puerta está cerrada con cándado. Necesito encontrar algo para abrirla. Cojo el tubo, selecciono el artículo y arrastro. No. Clico. Haz clic en la puerta con el botón izquierdo del ratón. Vale. Para cambiar de ubicación, haz clic en la puerta con el botón izquierdo del ratón o el icono de navegación. O el icono de navegación. Ah, vale. El de aquí abajo. Vale. No olvides. La ubicación se puede rotar. Usando AD y el ratón. Vale. Y aquí ya me dejan un poco a mis anchas, ¿no? Ok. Pues no sé qué tengo que hacer. A ver. Vale. Ha apagado la luz y ahora se puede reparar. Tienen que encontrar algo, ¿no? Para repararlo. Por aquí. ¿Una llave? Varias notas de negocio. Nada interesante. Ok. Píldoras. Nos hemos metido aquí un poco a la fuerza. ¿No me acabo de dar cuenta? Bueno, a la fuerza. Sin consentimiento de nadie. Rompiendo la puerta. A ver en los armarios. Vacío. A ver aquí. Vale. Herramientas. Ok. Era así y así. Ahora encendemos. Guay. Eh, se ha encendido el ordenador. Una contraseña. Me imagino que tendrá por aquí algo. Eh, una nota. La contraseña para iniciar sesión. Cámbiela tan pronto como inicie sesión. 2, 1, 3, 4. Doy por hecho que ya la habrá cambiado. La contraseña no coincide probablemente ya la cambiaron. Ok. A ver. Vale. Eh, 1, 4, 2, 3. Ok. Hostia, esto me lleva a la lista grande del creador. Qué bueno, qué bueno. Vale, 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 vale. Correo electrónico. Bandeja de entrada Mr. Rat. Al oficial de seguridad. Es importante. Todas las entradas a la ciudad deben estar cerradas durante el experimento. ¿Cómo? Recordemos que no se ve un nada. Básicamente ha desaparecido nuestro padre. Y vamos a la ciudad a ver, eh, quién hay. Bueno, a ver si lo encontramos. Y se supone que no hay nadie. Pero bueno. Lo del experimento es todo nuevo. Nadie debe encontrar o salir de Red Clive. Ok. Cuantaseña del castillo en el tejado. 35, 69. Esto doy por hecho que serán juegos también del desarrollador. Abrir. La barrera no está conectada. Comprobar la conexión. Ok. Pues vamos a ver la conexión de la barrera. Aquí era el tejado. Ahí veo una puerta. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo. ¿Lo tengo aquí? No. Mierda. Vale, la contaseña era... 35, 69. Ah, es que le he dado mal. Entai. 9. Ahí está. Vale. 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 Cerrada. Llave. Vale. Vale. Lo puedo arrastrar. Vale, pues se supone que ya podemos abrirla esta, ¿no? Clico aquí Me voy a la barrera Le doy a abrir El camino está despejado, es hora de ir Al auto, la barrera está arriba Regresar al auto para terminar el nivel Ok, no sé cuántos niveles hay Pero bueno, esto tiene pinta de que es el tutorial Guay Vale No había hablado con mi padre en más de 10 años ¿Por qué me ha escrito ahora? Ah, que me ha escrito mi padre Seguramente que para pedir ayuda Por el experimento Plantada, la ciudad está bloqueada ¿Qué está pasando aquí? Acto 1 Esto es lo que hemos hecho antes Y ahora capítulo Primero que es el prólogo Sí Ok Casa de papá El inicio del viaje Capítulo 1 Mient... Mienta... Bueno, está mal Mientras conduces por la ciudad No has conocido a ninguna persona La ciudad parece vacía Al igual que la casa a la que te pidieron que vinieras No tengo ni idea de qué tengo que hacer Acabo de llegar Ya no tengo idea de a dónde ir después He cogido una escalera Muy alto Tengo que usar la escalera Cerrada Vale, por detrás no la puedo usar Doy por hecho que la escalera la puedo poner en algún lado Por ejemplo aquí Vale Ahora puedo subir Subimos Llave A llave la acabo de coger Sí Puntar por la ventana Cerrada Bueno Tengo la llave Doy por hecho que podré entrar por No hay bien Vale ¿Qué pasó aquí? Voy a ir clicando en cosas Libro Otra llave Voy a abrir las cómodas Un segundo libro Ropa Por aquí puedo investigar Ropa también ¿Puedo girar la cámara? No Oh, caja fuerte No tengo aún datos Vale Vale Estoy al investigado Parece que hay algo detrás del sofá Tengo que cortar este parche Vale Necesito algo para cortar Vamos a ver Otro libro Esto es diferente Vale Necesito tres libros rojos Y uno verde Ok Exterior Esto es otra habitación ¿No? Aquí Ok No tengo nada por aquí Aquí no se cae nada Otro libro más Necesito algo para cortar El cuchillo para cortar La parte de atrás He labrado todo Si acaso Esto es lo mismo ¿No? Que el Vale Me he fijado en En la En la cocina Una pistola Para poder las armas ¿Para qué la querría? ¿No te la puedes llevar? Si acaso ¿No? La iluminación Tiene significado Canales de TV Bueno Lo he llevado Vale Vamos ahora A coger La nota De aquí Otro libro más Me falta uno rojo No Dos rojos Y uno verde Cerrado Cerrado Ey Otro libro verde Y estoy viendo aquí Y estoy viendo aquí El último rojo Creo No Eran dos Ok Me llevo el mando Para el ordenador No Para la tele Ok Ahora sí queda algo aquí Un destornillador Y debajo De alguna De las ¿No? ¿Detrás de la cama? Esa es la textura Vale Voy a terminar De poner los libros No sé si vale para algo O a lo mejor Es que me está vacilando No valen para nada Los libros No entiendo Vale Voy a ir a la televisión O la televisión Está detrás de aquí A ver si hay alguna televisión Por aquí Tengo un destornillador Podría abrir esto Con el destornillador No Me voy a ir Con el ordenador A la tele Aquí Vale Ok Así se abren Los cajones 5.63 ¿Y? 421 Tengo que hacer Que sabrán todos Puede ser ¿Me entiendo? 34 56 Por ejemplo Si hago así No me saldrá nada ¿No? ¿No? Como dice lo de la iluminación Ahora esto Como no funciona Doy por hecho Que se me iluminará Ok Claro Claro pero A ver Puedo poner ¿Me queda guardado? Sí Vale Este sería 563 221 221 221 221 No entiendo Estos números Ay coño Ya lo he pillado Soy subnormal Ya lo he entendido Ya lo he entendido 234 Vale Y esto es 1, 2 Primero este Después este Sería Sería Este Este Luego este Y este 553 563 Sería Más cuadrado Y 221 La Z Esta Y el cuadrado La Z Y el cuadrado Hombre ¿De quién me dejas guardar esto? Que si no tengo que coger papel y boli Um Esto son las redes sociales Esto está vacío Esto está vacío Sin red Putal Que son 5 3 6 Voy a ir por partes Y ya está Siempre eso Vale Claro Si tengo aquí el ordenador 5 3 6 Y aquí son 4 1 7 1 2 3 4 1 Y faltan 2 Ok Aquí hay algo que se abre Falta un cuadro Me llevo esto Y te pego aquí Un palancazo ¿No? Uh La escotilla del ático Está cerrada Vale A ver si desde fuera Puedo llegar Es algo Aquí Y yo me pego aquí Y te pego esto aquí Vámonos Vale Esto me lo puedo llevar Uh A juzgar por el plano Hay un sótano en la casa Ok El cuadro este es el que me falta poner allí Creo que ya está Ah vale Esto es lo que estaba bloqueado Ah hombre Y Y Y Y Y y ahora el sótano que no hay luz no jodas no puedo ver nada no hombre habrá que ir arriba a ver si tiene una linterna y tal o algo basura variada no te vale nada no esto no lo puedo coger no que me hace falta aquí ya lo miro y no la pistola no pongo esto por un casual no no creo que tenga nada que verlo aquí no había nada no no puedo ver nada me pone no 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 puedo leer el texto todo está borras vale 19 del 1 del 85 voy a pulsar aquí a ver si algo se cae o me lo puedo llevar no creo ok 19 del pero uno será no 302 llave de la caja de seguridad bancaria tal vez su contenido aclara la situación es hora de ir al auto vale segundo primer capítulo completo ya pues está complicada cosa vale vale vamos hostia qué bueno no había nadie en casa de mi padre todo está desordenado como después de un registro la llave de la caja fuerte debería comprobar lo que contiene capítulo 2 banco no sé cuántos capítulos hay bueno que no hay nadie en la ciudad después de conducir por la ciudad que está completamente vacía llegas a un banco local tal vez el contenido de la caja de seguridad revela alguna información sobre lo que está sucediendo está sucediendo no ¡sí! ¡Gracias!